Bueno chicos, estamos de enhorabuena porque estamos estrenando un nuevo juego llamado Timber Tips. Pensaba que era bastante interesante traerlo al canal porque trata de plataformas. De modo fácil, mediano y difícil. Tengo que admitir que los gráficos son bastante guapos y me ha sorprendido bastante la cantidad de niveles que hay en este pedazo de jugazo. Por eso, si os gustan estos tipos de juegos de plataformas, like y suscripción. Aquí como vemos tenemos al amigo Jack. Hola Jack, ¿qué tal? Vale, nosotros vamos a elegir en modo fácil, en principio, e iremos subiendo de nivel poco a poco. Aquí como vemos tenemos pasos del juego. Aquí tendremos las monedas, las gemas y las llaves. Por las llaves podremos desbloquear los cofres. Como vemos tiene un diseño bastante guapo. Aquí abajo también hay cosas, las investigaremos ahora mismo. Aquí podremos mejorar según los objetos que nos pidan. Perfecto, vamos por aquí. Y estos son misiones. Madre mía, estas son misiones. Como vemos, si completamos todas estas misiones, pues nos darán llaves, las gemas verdes. Y dependiendo de cuáles sean, pues nos darán más o menos. Perfecto, pues mira, nos queda poquito para la primera. Perfecto. Aquí vamos a una tienda. La tienda de mascotas. Madre mía, también hay mascotas en Tempered News. Esto seguramente será la actualización. Y va con 10 diamante, monedas. Mira, pues vamos a comprar una con monedas. Yellow Cat. La compramos. Y ahí tendremos nuestra primera mascota. Como vemos también aquí, podremos encontrar un cofre diario. Si lo abrimos con la L, pues cada 23 horas podremos recibir más monedas, etc. Ah, vale. Y aquí si seleccionamos esto, la tercera opción, aquí podemos equipar. Perfecto. Ahora sí, que veremos a nuestra mascota. Nos está siguiendo genial. Parece Ben Simulator, la verdad. Y vamos a seleccionar primero el primer nivel. Y consistirá en conseguir unas cuantas reliquias, de las cuales están todas escondidas en diferentes puntos. Como os gustó mucho Height and Seek Ultimate, pues he conseguido traer este juego que es de la misma, podríamos decir, la misma temática, pero en versión Buscando Cristales. Vale, somos cuatro personas. El tiempo empieza en menos de 10 segundos. Tenemos tres misiones. Y vamos a votar. Vale, en principio está votando esta y yo votaré esta. Número uno. Vale, vamos. Aquí como vemos tendremos que encontrar todos los cristales o las gemas para pasarnos el nivel. Vamos a ir por aquí. En principio debemos recordar el sitio. Vamos a ver dónde están. Vale, aquí hay una. Vamos a probar este. En principio, aquí como vemos, encontraremos estos, de los cuales los tendremos que conseguir y luego escapar por una puerta que se abrirá. Vamos a ver si podemos escapar por aquí. No tenemos que ir por aquí. Exacto. Máxima concentración. Aquí está. Perfecto. Vamos yendo bien. Y tendremos que vigilar que nuestros compañeros tampoco coincidan con nosotros en la misma misión, porque si no, no contará. Me parece que tengo que ir por aquí. Exacto. Estamos a puntito. Vamos a ver. Y no. No. Vale, estamos a puntito. Vamos a ver. Vale. Saltamos y ahí conseguimos el orb. Perfecto. Abrimos el cofre con una llave y conseguimos otra gema. Si queremos volver al inicio, pues directamente hacemos esto y nos traen a la tierra. Vamos a ir a por otra misión. Tenemos que encontrar unas cuantas. De momento hemos hecho esta. Vale. Exacto. Vale, ahí vemos el orb. Espero a ver cómo va esto. Vale, por aquí. La verdad que el juego se parece un poco como la temática Crash Bandicoot, pero versión Roblox. Como vemos, el suelo se está empezando a mover. Así que... ¡Oh! Nos han disparado. Ah, vale. Hay flechas. Hay flechas. No me he dado cuenta. Genial. Y como vemos en la mano, tenemos como una flecha enganchada. Madre mía. Vamos a abrir esto. Ah, no tenemos llaves. Vale, perfecto. Pues entonces volvemos al inicio. Ah, mira. ¿Veis las flechas? Esto de aquí. Pues vamos a volver a iniciar y vamos a otra misión. Para el principio hemos hecho esta. Quiero recordar. Tenemos que fijarnos en las puertas. Que es donde nos darán la misión. La verdad que no tengo ni idea de dónde ir ahora. Vamos a probar. Ah, mira. Por esta zona. Me parece que había un compañero. Vale, hay un compañero. Mira, aquí hay un org de estos. Vale, dejamos al compañero que lo haga. Madre mía. Esto parece jailbreak con las... Con los láser. A ver. Al principio debemos ir con cuidado. Esto es fácil para el juego. Madre mía. Es un poco más complicado que el... Ah, mira que hay una flecha. Cuidado con la flecha que nos da. A ver. Buah. Si nos acercamos mucho entonces sí que dispara. O si nos quedamos parada. Aquí tenemos la primera. Aquí podemos ir con ocho. Madre mía. Ocho. ¿Qué me estás contando? Vale. Volvemos. Hacemos esto. Y vamos a la siguiente visión. Vale. Estábamos aquí. Y deberemos volver aquí. Vale. Yo pienso que esto será más fácil. Porque sí que es verdad que las misiones están más... Más a la vista. A ver. Madre mía. El Temple Tips este. La verdad que es un juego que lo estamos estrenando. Lleva unos 3-4 meses. Pero bueno. Igualmente lo vamos a estrenar aquí. Para que veáis. Que también lo tenemos muy muy en cuenta. La verdad que los gráficos son muy buenos. La variedad es bastante buena. Y encima tiene mascotas. Como Pet Simulator. Visuar. Etcétera. Que están de moda ahora. Y nos vamos a abrir un cofre. Y nos darán una gema y un oro. Perfecto. Vamos para abajo. Vale. Ya está abierta. Ya está abierta. Ya sabía yo que la puerta estaba abierta. Vamos. 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 Antes de que se cierre. Y... ¡Completamos! Ahí está. Escapamos. Genial. Ganamos experiencia. Gemas. Vamos a ver. Vamos a empezar de nuevo. Aquí tenemos la visión. Como vemos ya tenemos el orto aquí. Vamos a hacer esta. Vamos por aquí con nuestra mascota. Cuidado. Lo ento. Vamos bastante bien. Bastante rápido. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. La primera. Genial. Aquí desbloqueamos. Ah. No tenemos llaves. Vale. No pasa nada. Vale. Vamos por aquí. Y iremos directamente a la misma zona. Pero a esta parte. Vale. Tenemos a la amiga aquí. Aquí debemos ir vigilar. Porque estas plataformas me parece que están en rojo. Ah. Vale. Son vacío. Tienen vacío. Pues vamos con cuidado. E iremos por las marrones. Por las normales. Pero lo que pasa es que las esquinas están un poco complicadas. Así que vamos a ver con cuidado. Ahí está. Es evitar las tonas rojas. Es bastante fácil. Ya pensaba que era al revés. Que teníamos que ir por las rojas. Mira. Ahí estamos viendo el orb. Uf. Esta parte es un poco peligrosa. Uf. Y ahí conseguimos. La segunda. Ah. Pienso que podemos escapar. Vale. Perfecto. Chicos. Ponedme en la caja de comentarios que se está apareciendo al juego. Ahí estamos. Esta parte es un poco complicada. Aquí me parece que el suelo se moverá o algo. Así que vamos a... No. Vale. Me parece que el compañero se lo va a pasar. Si se lo pasa. No habrá ningún problema. Genial. Pues se lo ha pasado. Genial. Pues se lo ha pasado. Vale. Vamos directamente. Me parece que ya se puede abrir la puerta. Vale. En principio ya hemos encontrado todas las reliquias. Debemos escapar rapidísimo. Corre. 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 Y... Ganamos. Genial. Ahí ganamos unas cuantas monedas. Y gemas. Like y suscripción si gustan este tipo de juegos. Vale. Esta es más complicada. Guau. Aquí las barras estas. ¿Sabes? Las... Los muros estos finos. Madre mía. Qué peligro. Ahí está. Ahí está. Genial. Vale. Mira qué peligro. Esta... Esta en verdad es de fácil poco. Porque aquí debemos controlar muy muy bien el tema de la cámara. Y nuestras habilidades. Ahí está. Genial. Ahí tenemos una reliquia. Y como no tenemos llaves. Pues bueno. Las podemos comprar en la tienda. O adquirirlas de vez en cuando. Vamos. Bueno. De hecho. Podríamos morir. Pero bueno. Sería un poco... O... Sí. Bueno. Como tenemos 10. No pasa nada. O 9 de vida. No pasa nada. Vamos. Bueno. Ya que nos queda poco. Vamos a completarlo bien. Esta es más fácil y ya. Esta es más fácil. En principio. Ah mira. No, no, no. Me equivocaba. Aquí hay flechas de las cuales deberemos esquivar muy muy bien. Ahora encima se mueve esto. Del tirón. ¿Sabes? Las hemos pasado del tirón. Vale. Y me parece que ahí completamos. Madre mía. Qué bien. Vale. Perfecta. Esta es la misión. Esta es un poco más... Complicada. Porque tiene el tema de las sierras. Así que vamos a ver si la podemos pasar bien, bien, bien. Ahí está. Rápido. Genial. Hemos pasado dos de golpe. Ahí está. La reliquia. Vamos a ver chicos. Uf. Madre mía. Instinto. Instinto. Madre mía. No sé cómo lo hemos hecho. Pero nos la hemos pasado. Ahí está. Ahora sí podemos... Ir a por la puerta. Me parece que está abierta. Ah, mira. Como vemos. Hemos escapado de modo fácil tres veces. Con lo cual podemos recibir este premio. Lo reclamamos. Y nos dará unas cuantas monedas y gemas. Aquí vemos que también hemos conseguido más de esto. Y hemos conseguido varias misiones. Con lo cual iremos desbloqueando en otra edición. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho este juego. Si es así y quieres estar a la última de juegos de Roblox, da a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchas gracias.